Bueno pues, buenas noches, nosotros somos Carlos Andrés Duque, Andrés González y Eber Chacón y entonces pues nosotros vamos a hacer las cuentas de servilleta a los relojes IceWatch, pero réplicas pues pensando esto porque estos relojes ahorita están pues muy de moda y están marcando uno entonces nos parece que con estos productos se puede hacer un buen negocio entonces empecemos, para eso pues primero hay que tener en cuenta el producto, o sea, de nuestros relojes pero pues como al inicio se dice las réplicas, ¿por qué? pues porque los relojes originales son muy caros están en un precio de 300 mil pesos y pues la verdad para arrancar un negocio pues no contaríamos con tanto capital entonces bueno, vamos a hacer cuentas del producto en réplicas haciendo averiguaciones de este, podemos conseguir un proveedor que es el más económico que dejaría el precio por docena, costaría de las 12 docenas 12 millones 16 mil pesos el precio por docena saldría 168 mil pesos y el precio por unidad en esa docena nos daría 14 mil pesos por unidad el man, este proveedor supuestamente dice que los trae de la otra parte, los trae importados en un contenedor pues no del contenedor sino que pues le paga a un amigo y entonces pues por eso es que este señor maneja este precio es como el más económico que se pudo conseguir pues de todos los que averiguamos pues en internet entonces la referencia a manejar, entonces se va a manejar 10 colores negro, blanco, rojo, azul oscuro, verde, amarillo, naranja, fucsia, gris y rojo entonces supuestamente estos relojes podrían ser intercambiables o sea se puede cambiar la correa, el circulito aquí que se ve, eso se podría cambiar pero pues nosotros vamos a manejar como los 10 colores estándar sin cambio y pues por eso se piden 12 docenas listo ahorita pues se viene el negocio, el local pues donde lo vamos a montar entonces haciendo averiguaciones pues hay dos opciones o arrendar el negocio o comprar el negocio entonces nosotros pensamos que pues como van a ser réplicas entonces nosotros vamos a enfocarnos como a los clientes pues a vender volúmenes a volvernos por así decirlo como un mayorista entonces pues tenemos estas dos opciones entonces por ubicación nos serviría irnos al centro pues porque allá manejan lo que se llama las bodegas entonces se averiguó un local en el San Andresito en el San Andresito del centro pues en un segundo piso tiene dimensiones de 3 por 2 metros y entonces supuestamente está arrendado en 3 millones 200 o si se quiere comprar valdría 32 millones entonces es el local que se puede ver aquí en esta foto que en este momento tienen como por así decirlo una cacharrería pues ya es supuestamente el señor dice que eso que se da al fondo que son como por así decirlo ranuras para donde poder entonces eso se puede aprovechar y pues ahí se habría ahorrando un costo de infraestructura pero pues las vitrinas no están entonces tocaría comprarlas entonces estas vitrinas que se ven así tipo mostrador para los relojes costarían aproximadamente 300 mil pesos las más económicas y pues de esta altura ahora otra cosa, el empleado entonces como consideramos pues de que va a ser un empleado demostrador que tenga que estar ahí prácticamente todo el tiempo entonces pues tocaría contratar a un empleado fijo pagándole pues el mínimo a más prestaciones o sea que serían 532 mil pesos pues por así decirlo ahora si vamos a hacer las cuentas entonces vamos a hacer las cuentas con dos, desde dos puntos de vista con el local arrendado pues como les diría, comprando las 12 docenas 2 millones 16 mil los 3 millones 200 del local los 532 mil del empleado fijo y los 300 mil que cuesta la vitrina para dar un total de 6 millones 48 mil pesos y si no vamos con local propio entonces serían pues otra de los 2 millones 16 mil de la materia prima los 32 millones costaría el local los 532 del empleado pues para empezar y los 300 mil pesos de las vitrinas para sumar un total de 34 millones 848 mil pesos como se dijo son cuentas así de bochillo eso contándose que pues obviamente no puede haber un trabajador pero pues suponiendo que nosotros que vamos a montar el negocio vamos a tener que estar ahí porque pues si la gracia es vender por mayorista pues entonces tocaría manejar un precio de pues asequible a esas personas que quieran comprar por mayor entonces pues para eso tendría que estar uno ahí pues para hacer negocios supuestamente el proveedor el que nos vende las docenas dice que estos relojes réplicas están en un precio entre 25 mil y 40 mil pesos por lo cual se haría pues muy buena rentabilidad con estos relojes entonces esas son como las cuentas de bochillo de estos relojes Ice Watch